Mi 357 suena Mi 357 suena Corre, corre, no mires atrás Homies en el cielo y en el penal Esa puta nunca piensa empatar Mi 357 suena Corre, 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 no mires atrás Homies en el cielo y en el penal Esa puta nunca piensa empatar Me quito el frutilum, me hizo sentir en tu loom Chupo, chupo, gududbo, sabe que tengo el smog 19 puñetas quisiera ser como yo Pero no tiene la chispa, no tiene la crema Y no tiene ni un kilo No tiene ni un arma, no sale a la calle, no sabe de filo El dinero en la esquina, moviendo el yello Moviendo el grillo, llevando los gramos Y el mundo es de adictos que me perdonen mi santa Y mi padre Diosito Que ni una bala, que ni un contra, mucho menos un ministro Que ni una bala, que ni un contra Mucho menos un ministro Le salí pa' la calle, tuve que buscarme el pan De amor no te compras na' y la misma amorosa Si no es de verdad le ponen un fajo de billete Y se va a poner a bailar Y el mejor amigo si no fue tu amigo va a chotear El dinero no cambia, solo cambia su forma de tratarte Y yo de químico, perico, 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 perico Ella en la disco, perrito, 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 perrito La calle del peso, delito, 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 delito Soy bien goloso, la derrito, 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 derrito Que me perdone el padre, me la tuve que rifar No ver a mi ma' llorar Primero hay que brillar y comprarle de cambios de ropa un millar Que el techo mío tenga una alberca, también un albó y también un billar Al que me dio la mano eso sí que nunca, nunca, nunca se me va a olvidar Poncho y prendo, salgo bien loco y bien recio La mirada despierta, todo el kilo me lo quemo El tiempo lo quemo, quiero un zapato eterno Enrola el leño, bien loco lo prendo Dale a tu compa el tierno, dice no, no, yo no quemo Póngale la verga, que aquí puro recio Voy a estar en esto hasta hacerme eterno Voy a estar en esto hasta hacerme eterno Los cascos rotos, tus huesos rotos, mis sueños rotos, mi compa roto Reparten moto, ya llevo el otro, otro cliente, es un águila moto Vámonos rikis que quieren re re, que van a lucir, me sentí en la matriz No pueden solo, si piden chichi, en el parque quemando, escuchan los chichi Soy un pervertido como Kakashi, tú eres una rata como Tikashi Tío mío, signo laica, es mi base, que aquí puro loco Este es ganchis, junto a tus soldados, dijo machi Pero tus soldados, todos son plastic, 24-7, la vivo en el barrio, 24-7, andamos de cani 3.57 y hace run, run Vas a correr como Usain Bolt Y tus panties uso de antipo Me quieren matar como Popes Mook Mota de sabor afrodisiaco Mandaron al mando policiaco Que culote me pone maniaco Me preguntan que por qué tan flaco Y los ojos color demoniaco Por la mota duerme amoniaco Una bruja me leyó el zodiaco La droga mata como un puto draco Eres puta o te haces Ya está casi que tú pase Parece jabón de lacer Con razón nada me hace Ni tu puto leño Unos putazos a ese norteño Los estereos a la casa de empeño Ya deje la roca si quieres te enseño Karma llega por andar de culero Yo soy culero Culero y medio En la quilera pesamos otro medio Y ahorita vengo por los dos y medio 45 con cromo y negro Fumo rapeo Como negro Y que sigan la adrenalina de los perros Que aquí seguimos quemando el cerro Vámonos recio Vámonos riendo Pagas llorando Si la haces riendo Unos putazos que se queda viendo Mis intereses siempre los defiendo Pendejo Mi 357 suena Tra, tra, tra Corre, corre No mires atrás Homies en el cielo Y en el penal Esa puta nunca piensa empatar Mi 357 suena Tra, tra, tra Corre, corre Corre No mires atrás Homies en el cielo Y en el penal Esa puta nunca piensa empatar Mi 357 suena Tra, tra, tra Corre, corre No mires atrás Homies en el cielo Y en el penal Esa puta nunca piensa empatar Mi 357 suena Tra, tra, tra Corre, corre Corre No mires atrás Tra, tra, tra Tres Tres